¡Vamos! Vamos, bailemos juntos los dos, colita de algodón. Eres mi nueva gran amistad, es un placer pañu. El sol brillando nos da calor y nos mira bailar. Eres mi amigo, no dudes más, juntos los dos pañu. Caminaremos por la ciudad y de mi almuerzo tú comerás. No habrá nada que temer, por siempre juntos pañu. A girar, a girar, colitas a bailar. Busquemos sin parar algo que hacer de los dos. ¡Vamos! Este paraje muy lindo es, aun si no hay aves ya. Mi muy querido amigo fiel, nunca te dejaré. Si en una caja quiero dormir y ronroneo mi, oh mi, oh mi, oh mi, ah. Fue muy lindo en verdad, soñar lo mismo que tú. A girar, a girar, a girar, colitas a bailar. Busquemos sin parar algo que hacer de los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!